Tuvimos un diferimiento, sí, por cuestiones de agenda del propio Poder Judicial del Estado. En ese sentido se pospone para la fecha del 18 de octubre, entonces estaremos en posibilidad de comentar qué es lo que sucede una vez que se ve la audiencia el 18 de octubre. Al parecer el gobierno del Estado ya está ejerciendo su facultad para cobrarlo adeudado. ¿Esto no complica el proceso que llevan? No, claro que no. Los cobros son independientes. Digo, la modificación que se hizo del fideicomiso precisamente faculta a una asociación que es el mismo Partido Revolución Institucional quien la conforma ahí en colaboración con el gobierno del Estado y los faculta a uno precisamente a recibir un pago de renta mensual y a otro a entregarlo, a otorgarlo. Y eso va en otra línea paralela al proceso que no afecta ni interrumpe nada nuestro proceso.